Hola amigos, aquí estamos un día más, y soy Erdanmark, y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es... The Dragon Quest XI, con su pasado perdido. No me sale nunca el puto nombre cuando voy a decirlo, tío, no sé por qué. Y bueno, en el último capítulo hicimos, bueno, hice, os di un pequeño truco de cómo conseguir simientes, ¿vale?, de fuerza, y también objetos para vender, ¿vale? Conseguimos estas simientes, ¿de acuerdo?, simientes de fuerza. Esto lo que hace es de forma permanente subir dos o tres puntos de fuerza a un aliado. Y se puede conseguir una cada dos minutos, dos minutos y medio aproximadamente. Si conseguís todo esto y veis el último capítulo, podréis conseguir en una hora aproximadamente 20-25 simientes de fuerza y también 20-25 ojos rojos. Por lo tanto, los ojos rojos se pueden vender a 250 pavos, pues a 5.000 monedas podréis conseguir más el aumento de fuerza, ¿vale?, permanente a un aliado. ¿Cómo hacerlo? Mirad mi último capítulo, ¿vale?, en la lista de reproducción y os daré ese pequeño truco. Eso como un glitch muy fácil de realizar solamente en la edición definitiva del juego, ¿vale?, ese. Lo que voy a hacer es descartar cuatro, que son las cuatro que cogí y una que cogí en Eliodor, ¿vale?, y estas cuatro también las voy a tirar. ¿Por qué yo no voy a hacer ese truco? Porque si no sería demasiado fácil y sería romper el juego muy, muy, muy fácilmente. Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer es continuar nuestra aventura. Lo que voy a hacer primero es a coger todos los puntos brillantes, así que a causar el vídeo, ¿vale?, y cogeré todos los puntos brillantes y diré exactamente qué objetos son buenos aquí. Aquí hay enemigos muy poderosos, por lo tanto yo me esperaría a ir al centro de Eliodor, ¿vale?, comprar los objetos necesarios, ya que Eric, por ejemplo, tiene muy poca defensa. Ahora vamos a conseguir un muy buen casco, que le vamos a poner a Eric. Y, bueno, por otras maneras, pues no pasa nada. Vamos a ver a Eric. Más que nada tiene espada, daga y boomerang. El boomerang es bastante flojo ahora mismo, así que no lo voy a atacar. Lo bueno de este boomerang es que ataca a todos los enemigos a una vez, que no está mal, pero pierde mucha fuerza. La daga no está tampoco nada mal, pero bueno. Si fuera vosotros, yo continuaría con la daga, porque realmente no pasa nada. Vamos al Missy, vamos al panel, ¿vale?, de Eric. Y vamos a ver qué tiene cuchillos de espada y de astucia. Astucia es para robar, más que nada, y conseguir pericia. No vamos a tocar esto por ahora, ¿vale?, este panel, ¿vale?, por ahora. Y, bueno, yo os recomiendo ir a boomerang o a cuchillos. Vamos a ir a cuchillos porque es la habilidad más tocha que tiene Eric, ¿vale? Y también recomiendo ir a estocada, bueno, a espadas, ¿vale? Estocada a Flamiguera es un buen ataque, que ataca siempre antes de turno. Está bastante bien, infringe daño de fuego. Después da bastante poder de ataque esta rama, no está nada mal. No está nada, nada mal, como veis. Y da estocada metálica, que está muy bien, y de la estocada, que está genial. La verdad es que recomendaría oír a cuchillos, ¿vale?, como digo, porque tienen dos habilidades extraordinarias, que son puñaladas durmientes y picaduras de cobra, que se multiplican en daño con cortasueños y victimización. Lo que hace el puñalada durmiente es que si el enemigo se duerme o está confuso, recibe seis veces más daño, ¿vale? Y si aquí victimización está envenenado o paralizado, seis veces más daño. Es un ataque bestial, por eso Eric es el dealer del grupo, es el que más daño va a hacer en todo el juego. Pero exagerado. Eric puede meltear bosses, literalmente, reventarlos. Bueno, vamos a hacer esta misión secundaria, ¿no? Así que ese interfecto de pelo azul que va contigo se llama Eric, ¿cierto? Bien, parece saber lo que se hace. No pude haber hecho con un compañero mejor, eso es cierto. En fin, dime, ¿has oído hablar de los poderes de inspiración? Son ataques especiales que pueden lanzar solo o con ayuda de un compañero. Básicamente, eso es lo que ocurre cuando se mezcla con cuchillos y habilidades en distintas combinaciones. Y créeme, vale la pena aprenderlas. Este tío es un puto matado. Sorbito de café. Ya veo que he despertado algo de interés. Soy traspuesto. Veamos, déjame pensar. Sí, por supuesto. Ya sé cuál puedes probar. Estoy seguro de que si tu amigo Eric y tú os concentráis, podréis dominar el golpe conocido como ataque furtivo. Lo único que tenéis que hacer es formar equipo y probarlo en algún monstruo desafortunado. Vais a ver enseguida lo increíble que es. Bueno, ¿qué decís? ¿Os apetece intentarlo? Vale, y nos da una cadena de oro que es un buen accesorio, ¿vale? Vale, pues nosotros tenemos que estar inspirados a la vez, ¿vale? Y tenemos que atacar a X enemigo con X inspiración. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Muchas gracias. Un plan en pareja. Esta es la cuarta misión que vamos a realizar, ¿vale? Pero antes vamos a ver todos los objetos que se pueden conseguir aquí. Aquí hay un cofre que tiene esto, una ampolla mágica que cura 10 de PM. Las ampollas mágicas son bastante cutres, así que hay objetos mucho más interesantes que coger por aquí, ¿vale? Vale, aquí vamos a coger un objeto muy interesante que está justamente dentro de este pozo, al lado de la iglesita, que es un gorro puntiaguro. Está genial. Está genial para... Para sword porque aumenta fuerza mágica y terapeuticidad, o sea que es fetén para sword. Y vamos a ponerle a Eric el gorrito de cuero para que tenga un poco más de defensa porque tiene poquísima. Bueno, vamos por aquí. Y vamos a coger más objetos aquí. Estos objetos no sé si respawnean, los objetos de pozo, porque aquí hay un objeto muy interesante que es una escama pequeña, la cual haremos armaduras muy tochas cuando tengamos dentro de poco la alquimización. Cuando tengamos la alquimización el juego se hará bastante más fácil ya que podremos obtener objetos, ¿vale? Venderlos a grandes precios y obtener otros objetos que nos permitirán mejorar esos objetos. En este juego se pueden mejorar los objetos que ya tienes y llevarlos a un punto muchísimo más poderoso y muchísimo más útil. Por lo tanto, cuando podamos mejorar todo nuestro equipo, que se puede mejorar hasta los accesorios, hemos incrementado muchísimo nuestro poder. Así que nada. Vale, pues lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer esta misión porque es una misión bastante complicada. Recomiendo luchar contra estos bichos que son los arqueros de toda la vida. Vale, son tres enemigos que eso es un poco putada. Vale, no pasa nada. Hacen poco daño. Bueno, yo tengo muy poca fuerza. Muy poca... Bueno, mucha defensa. Pero Eric tiene muy poca. Vamos a hacer mi ataque y neo para cargarnos. ¡Ah, no! No nos podemos cargar este bicho. Tendría que era muy, muy débil a fuego. No pasa nada. Vale, ya estoy mal. La madre de Dios. Vale, lo bueno que digo de estos... Hermano, hermano. ¿Qué te neparas? Lo bueno de estos enemigos, estos arqueros, es que pueden comandar más enemigos. Así que lo que... Muy bien. Vale, voy a ajustes. Voy a formación no táctica. Y voy a hacer a cumplir órdenes. Porque a partir de ahora lo que vamos a hacer es defender. Defender. Y lo que van a hacer estos enemigos es atacarnos. Cuantos más ataques y cuantos más habilidades y acciones hagamos, más posibilidad tendremos de que... De que... Ahí está. De que salga más enemigos. Cuando salga un enemigo más o cuando sale un enemigo más, los matamos al anterior y ya está. Así de fácil. Y así, pues irán poco a poco a eso. Haciéndonos daño. Cuando más daño nos hagan, más probabilidades tendremos de obtener nuestra tensión. ¿De acuerdo? O sea, nuestra inspiración. Bien. Es un poco cuñazo realmente esto. Pero bueno, esto es realmente lo único que podéis hacer. Vamos a curarnos. No quiero tener poca vida. Porque realmente no son muy poderosos, pero hay que tener cuidado con estos enemigos. Muy bien. Vale. Voy a defender otra vez. Tire refuerzos. Este es un buen momento también para coger experiencia. Coges muy, muy fácilmente la experiencia y los matas enseguida. Y eso. Es hacer un poco ridículito. Venga, tío. O sea, méteme en tensión, por favor. Gracias. Vale. Pues herilla está en tensión. Ahora lo que... El poder de inspiración. En tensión. No digo porque... Ah, porque tensión es en... Vale. Ahora vamos a defender. Y... Ahora tendrá... Debería de atacarnos a Sword. Para que Sword ente en tensión. Ahí está. Es muy fácil, más que nada, llevar los poderes de inspiración. Al toque. Ya que si uno está en inspiración y ha recibido mucho daño, más que nada, el mismo daño que la otra persona, la otra persona va a estar en inspiración. Si no, en ese mismo turno, en el turno siguiente. La inspiración se quita a los 5 o 6 turnos. Tienes un bonus de ataque. Pero, como veis, podéis realizar ataques muy guapos si os va la inspiración. Pero ya hemos hecho la misión que quería hacernos el tipo este. ¿Vale? Y ahora vamos a darle este objeto. Vamos a darle este objeto. Literalmente no podemos darle nada. Podemos mentirle. Y decirle, sí, hemos estado inspirados, amigo. Quiero decir, ¿ves estos músculos? No me digas nada. No hace falta. Un hombre con una experiencia tan vasta en combate como yo es capaz de reconocer que es la primera vez que has conseguido usar un poder de inspiración a la lengua. El brillo en tus ojos, la alegría en tus andares, esa aura de satisfacción. Estás más loco que una puta potota, tío. Deberías sentirte muy orgulloso. Coño, tu madre. Aliar ser un compañero en el que confíes y desencadenar un poder de inspiración en un momento crucial para todos es aspirar... Todo aspirante a guerrero. Disculpa. Es fabuloso, ¿no es cierto? Un momento que voy a cerrar la puerta esta. Perfecto. Vale, no hay nada como un poder de inspiración. Y debo decir que me siento muy orgulloso de haberos abierto los ojos de esta maravilla. Ten, considerado como una recompensa, nos da ese objeto, ¿vale? Y realmente los poderes de inspiración, hay inspiraciones y poderes de inspiración súper buenos, ¿de acuerdo? Que pueden cambiar la batalla completamente. Que se pueden hacer, no incluso uno con dos, incluso con tres personas. Por lo tanto, es muy muy bueno. Es genial la de inspiraciones. Por ejemplo, hay una inspiración que se puede hacer con Eric y con Sword, ¿vale? Que si vamos aquí de personajes, ¿vale? En parer de personajes. Sword tiene que aprender esto a cada flamígera. Y Eric, ¿vale? Tendría que aprender a medio milímetro. Que es la habilidad de robo, ¿vale? Si hacéis eso, aprenderéis la habilidad, ¿de acuerdo? Que es como una inspiración que hace que siempre se robe al enemigo el objeto raro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podéis robar a enemigos objetos raros que sean súper, súper importantes para la aventura. Vale, pues voy a pasar el vídeo y voy a coger todos los puntos, ¿de acuerdo? Todos estos puntos brillantes. Y voy a deciros exactamente si son materiales, si son objetos buenos y todo eso, ¿vale? Y bueno, una vez aquí, vamos a conseguir todos los objetos, ¿vale? Ya hemos conseguido todos. Hay plantas medicinales, defiebreras y adormideras. Adormideras está muy bien. Solo se pueden conseguir en este punto, el punto del mapa este, ¿vale? Bueno, lo podéis ver en donde está la plumita, ¿vale? Solo se puede conseguir en ese sitio, ¿vale? Lo bueno de las adormideras es que puede dormir un enemigo. Y podéis lanzarle ataques mágicos y ese enemigo nunca se despertará. Está muy bien porque si tenéis la habilidad que quita un montón de Eric también, la habilidad de rompesueña o algo así, podéis sacarle seis veces lo de un ataque normal. Por lo tanto, esta habilidad es muy, muy buena. Vale, hay minerales de cobre que son objetos de materiales muy, muy normales, pedernales también. Luego, las flores de algodón están bastante bien. Por el mero hecho de que se pueden hacer muchos materiales muy fáciles. Allí hay tres puntos. Yo haría dos o tres recolecciones más. Hay pluma peluda, que ya la teníamos. Picamoras. Picamora es para una misión. También tenemos que recogerla de un árbol, ¿vale? Ala de mariposa, que está justamente a la zona norte del centro de Liodor. Y un hueso de bestia, que es un objeto bastante peligroso porque hay enemigos bastante duros ahí. Así que hay cuidado. Vale, ahora estamos justamente aquí, ¿vale? Del mapa. Y vamos a coger lo que nos correspondería, que es nuestra simienta de fuerza. Como ya os he dicho en el último capítulo, realmente ya hicimos para coger un montón de simientes de fuerza a la vez. Por lo tanto, está bastante easy. Pero vamos a coger la que nos corresponde, que es esta sola. Y vamos a ir al siguiente cofre. Estaba justamente detrás de una piedra ahí arriba. Que también es el cofre que nos corresponde antes de hacer el glitch de infinitos, de conseguir objetos infinitos como simientes de fuerza infinita. Y este objeto que es, ojo rojo, creo. Es una especie de material difícil de, sí, ojo rojo. Es una especie de material difícil de obtener. Y se puede vender por 250 monedas. Así que os lo vuelvo a decir, si queréis dinero a mansalva, ¿vale? Simplemente seguid la guía que os dejé en el último capítulo. Y bueno, ya hemos hecho todo esto. Vamos a poner a Eric en la cadena de oro. Súbelo a vida máxima, que está bien. El encanto también. Y un poquito a la defensa. Nos lo vamos a poner y ya está. Pero bueno, ahora vamos a ir, aunque no tengo mucha pasta, por desgracia. Ahora os enseñaré cómo conseguir un poco de pasta dentro de este sitio. ¿Vale? Porque hay unos cuantos cofres y unas cuantas cosas que es bastante, bastante bueno conseguir. ¿Vale? Y vamos ya directamente arriba del todo, ¿vale? Muy bien. Y dentro de poco tendremos que volver a salir aquí fuera. Por lo tanto, podremos farmear otra vez todos los ítems, todos los materiales. Que la verdad es que es súper, súper, súper necesario, hermanos. Porque hay que robar carteras. Que la cosa está muy mala. Vale. Y vamos aquí a las colinas de Liodor. Y esta es una entrada secreta. A la zona bajo al Raval, ¿no? De lo que es la ciudad. Ahora, pues un momentito. Vale, y este del Raval. Está bastante guapo. Aquí sí que hay que llevar cuidado porque dice que se roban bastantes carteras. ¿Vale? ¿Es que te haces? ¿Es que te haces? Seguimos que he deternado, pero antes de que Auvu pueda destruirlo, no se esconderá en los lugares de seguridad. En el siguiente paso, uno se no puede encontrar como un graniego de agua que es lo único que no se ha pasado. Se recogió y desentendó en el interior. Hice uno de ellos que la deben suerte, el ese es un romano escondido de los potes. Vamos a encontrar que SAMU pueda destruirlo. La agua упuétalo es aquí. Vamos a ver la escombrera, qué tal es, ¿vale? Vale, bienvenido al casco antiguo de Nidor, el oscuro secreto de los Finolis del otro lado, de la muralla, quieren mantenerlo escondido, la madre de Dios, este es un paledo, tú eres de por aquí, tú no eres de por aquí, pues, si no tienes un buen motivo para andar por aquí, yo me daba la media vuelta, eh, tío, es tu puta casa, hermano, este es el centro, que es tu puta casa, tío, vale, en fin, algunos objetos por aquí que no son nada del otro mundo, vamos a coger dos objetos que son muy buenos y que ahora nos permitirán comprar muchas cosas, ¿vale? Y es justamente por aquí, vamos a saltar a estas zonas, vamos a poner aquí arriba, esto se puede ir justamente después, pero bueno, vamos a hacerlo ahora más que nada porque hay un objeto que se puede vender a alto precio, y si se puede vender a alto precio, va a ser genial, ¿vale? Se puede ver el minimapa abajo a la izquierda, ¿vale? No es esto, pero esto también está muy bien, es una simétrica de agilidad para ser un poco más rápidos, vale, y la historia era, era ir allí, aquí solo se subía esta zona, entonces, hay otra bajada por aquí, vamos a ver, antes de ir a inspeccionar este sitio, sí, por aquí se puede subir, tengo que ver exactamente cómo se subía, ahí hay una subida, debajo, ah, vale, pero eso es el final, la subida es de, ah, es por la derecha, perfecto, vamos a hacerla por la derecha, Ah, ya veo, ya la veo, ya la veo, aquí hay otra, otra escalera, vale, pues vamos a subir esta escalera, y como digo, antes de, ya no lo voy a decir muchas veces más, esta guía no es hiper detallada, es decir, vamos a conseguir muchos objetos, ¿vale? Pero si, por ejemplo, me dejo 12 monedas, pues tampoco pasaría nada, ¿vale? Vamos con los objetos tochísimos, que nos permitirán mejorar muchísimo la aventura, y muchísimo la experiencia, vale, antes, vale, teníamos que ir por aquí, ahora hay guimero, que no está mal, más que nada porque tenemos poquísimas, ya que hemos gastado muchas, muy bien, vamos a ir por aquí, hemos gastado muchas utilizando, bueno, haciendo el, el, el truco que al final no he podido hacer, bueno, no he podido hacer, lo he hecho, pero no, no me ha apetecido, no me ha apetecido llevarlo más a, hasta el éxtasis, ¿no? Tener un montón de fuerza ahora mismo, porque yo creo que mataría un poco el gameplay, y mucho más, pues jugando, como estoy jugándolo yo, vale, ahí veis que hay una especie de cofre, hay que bajar aquí abajo, hay que ver una guinea brasileña, ¿os acordáis del chelin de Sheba o algo así? Pues este es su mejor, su mejorado, ¿vale? Vale, pues haciendo esto, pues ahora sí que vendiendo este objeto, ¿vale? Vamos aquí, vamos a vender, vendiendo este objeto podremos comprar, como veis, es que cuesta 500 monedas, ¿vale? Los chelines y todo esto solo sirven para vender, ¿vale? Así que, simplemente, vendedlo lo antes posible, y podéis comprar cosas nuevas, vamos a ver, mandoble de cobre ya lo tengo, hay una Gladius de bronce que no está nada mal, voy a comprarme una, la verdad es que hay poca cosa, realmente, poca cosa, y pocas cosas que mejorar incluso, vale, ¿hay zona para comprar? Sí. Vale, otra cosa muy importante es a esta chica, ¿vale? Mercancía de calidad, dice, comprarle por lo menos un agua bendita, para mí en este juego la verdad es que las aguas benditas no valen para nada, así que, yo que sé, comprad una porque es necesaria para una misión que vamos a hacer ahora. Muy bien, juntamente con las picamoras que os he dicho anteriormente, son necesarias, ¿vale? Muy bien, pues antes de ir ahí, que es el punto de la misión, vamos a ver aquí, vamos a comprarnos defensa, que es lo que más necesitamos con diferencia, calzones, vale, vamos a comprar mejor una armadura de cuero, porque unos calzones, de verdad, apetecen, pero da bastante más defensa la armadura de cuero, ¿vale? Y ya está, simplemente es eso. Vale, y una vez que ya tenemos defensa, y todo esto, vamos a ir aquí, y vamos a coger el orbe, que dice Eric, el botón. Eric, eres más paleto, no eres más tonto porque no te entrenas. Mil por cien seguro, entonces tiene que estar ahí. Ah, no está. No eres más tonto porque no te entrenas, escondes, bajo de unos escombros, unos objetos increíbles. Tío, hermano, es que te juntas con una gente, tío. Yo soy el luminario y soy el engendro oscuro, cabrón. Dejente, ahí Derek. Derek es una mierda. Ya no es ni una pregunta. Tú vas a ayudarme, y cuando lo hagamos te cortaremos la lengua. ¡Ejo! ¡No hay nada que mejora! Tú eres donde tú y yo, Deku. Oye, ¿no? ¿No está? ¡¿Que es? ¿A qué tal? ¡¿Ruby no te quiero decirle?! ¿Quién son los dos? ¡Guestro! ¿Otien que este hombre no lo ha gustado, Deku? ¡Nos, no hay problema con acudir! No, no hay ningún problema. Tú, por favor, a tu lado del lado del norte de Hino Miagura, te lo buscas a buscar a tu tío. Si te lo buscas, te lo buscas a buscar a tu tío. Y si te lo buscas, no te lo buscas a buscar a tu tío. Yo voy a buscar a tu tío. Creo que tiene un dineral, pero necesitamos una llave expresial. Vale, vamos a ver por aquí. No hay nada. Nada por allá. Vale, pues vamos a ver. A ver si arriba podemos vislumbrar a esa pedazo de mosa. Estoy a los cojones ya de subir escaleras, eh. He de decir. ¡Hermano! ¡Mira el bigote fino! Toma. ¡Jude! Este tío es un crack. Este seguramente sea Pablo Escobar de Eliudor. Ah, el dinero, la fama, el poder. Ahí, ahí, ahí. Esto es un hombre. Esto es un stand. Este hombre lo tiene todo. Te gusta el dinero, le gustan las mujeres, odia a los perros. Vale. Vale. Parece que alguien se ha llevado a parte de los tablones. Hermano, pero... ¡Joder! Tengo que ir por arriba. ¡Bien! ¡Bien! Pues ya hemos visto a Grana. Vamos a ver qué pasa. Pues ya hemos visto a Grana. Vamos a ver qué pasa. Joder, es fácil verla. No es una mujer pequeña. Decido cómo se va a ir a su trinda. Vamos a ir a su trinda. Allora. Hola, señor Reita. ¡Hola, Okami! ¡Rencéis bien, ¿eh? ¿Hm...? ¡Hola, ¿tú? ¡Dios! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡¿Dú, tú?! ¡¿Pero tú?! ¡Kami, ¿verdad?! ¿Verdad a lo que te sacaste a un ladrón? Si, ¿no es que me dicen que si me llaman a casa el ladrón de Jokamachi? ¿Y si dices algo, te ruego? No... ¡Déjame eso! ¡No me preocupes a ti! ¡Tengo que buscarme a Deku! ¿Dónde está el nombre? ¡Ou-yama! ¡Nazucra su nombre! ¿Qué? ¡Tienes que ir a la ciudad de Jokamachi! ¡Tienes que ir a la ciudad! ¡Oye, oye! ¿Puedo comenzar a la empresa? ¡Oye! ¡No, espera! ¡Eso es lo que pasa! 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 ¡Vamos! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! ¡Y ya ha llegado a la empresa un poco! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! ¿Eso es lo que pasa? ¡Va a alguien que trae el bebé! podemos ir directamente al guardia pagarle 2000 pavos que no tenemos y pasar pero eso sería una gilipollez hay cuatro maneras de hacerlo una es esa la otra es hablar con esta niña ¿vale? para que nos preste su perro o subir todo por ahí alto ¿vale? llegar hasta una zona que hay justamente allí y ir por un pasadizo ¿vale? está justamente creo que aquí arriba aquí arriba ir a un pasadizo y pasar directamente a la zona alta y por último es como le gustan mucho a las mujeres tenemos que primero hablar con un niño que hay por arriba de estas zonas o algo así ¿vale? y después Grana nos dará como una especie de beso o algo así en un pañuelo se lo damos y él pensará que tiene como una cita y se irá y dejará esta zona libre lo más gracioso es lo del perro por lo tanto creo que voy a intentar destrozar a este cabrón con un perrete jeje buen trabajo Brutus a ese achantado del guardia casi le ha dado un patatú una niña una niña una niña paleta ¿no? una niña tocaya ¿se puede saber que estás mirando? déjame pa dice que de penezo mi perro te estás quedando conmigo es de Grana mira no tengo tiempo para chorrar la gata para que te tire para que te tire Brutus es un lobo solitario como yo no le gusta el desconocido aunque te digo una cosa si me trae un poco de agua bendita y un par de picamolas igual hasta cambia de opinión y todo no me mires de con esa cara que tampoco te estoy pidiendo la luna solo tienes que darte un meneo al árbol darle un meneo al árbol es el eufemismo perfecto para la masturbación y traerme unas vallas esto para una niña es un poco turbio darle un par de patadas y otra cosa la huevendita tampoco es complicado no tienes que comprarla en una tienda vale pues nada vale como tenemos esos dos objetos vale está justamente aquí picamoras tenemos un par y la huevendita que hemos comprado hace un ratito vale pues nada vamos a ver darle las picamoras y la huevendita a la chica a ver si parece que tienes lo que te pedí muy bien te has portado si señor a Bruto picamora tu chucha favorita vamos a compartirla hace arf aquí te ríos muy bien pues ahora vamos a rociar con un poco de agua ¿qué? vaya crack es que Brutus está a nivel 25 ¿te imaginas? y que mete un bocaos de 70 de vida prometidos de verdad te lo dejo un rato preocuítemelo ¿vale? ay que bonito que bonito ostias voy a hacer una cosa si hago el modo foto con el puto perro sería la puta pena tío que pena si hiciera algo con el perro me partiría el culo en fin vamos a hablar con el guardia y vamos a enseñarle a nuestro peludo amigo mi pene vale díselo a este que bonito hermano tío de todas maneras es un perro gordo es un perro 30 kilos perfecto bro pues ya lo hemos hecho ahora vamos arriba vale ya hemos conseguido todo lo que teníamos que coger más más que nada en esta zona vale y volvemos arriba lo malo es que lo único que podemos hacer aquí ahora mismo está todo cerrado porque creo que no tienen que vernos los guardias así que vamos a intentar ir de la manera más socapada posible soy hecho morricone vale lo que tenemos que ir es ah ya me acuerdo tenemos que subir por una zona esta casa sí ahora para acceder a Derek como es de noche y no nos permiten ir a las zonas nobles de por ahí porque hay unos hay soldados que están intentando protegerla tenemos que ir justamente por aquí la historia es que me gustaría subir ahora por aquí alright alright vale vale pues tenemos que ir por los tejados como en asesins vale simplemente ir por aquí y creo que de aquí allí se puede ir por una cuerdita si mal no recuerdo ahí está sí justamente por aquí se puede ir por una cuerda vale si no pasamos por aquí los guardias no nos dejarán pasar vale y ya está todo hecho como veis están ahí y si nos ven nos dirán fuera aquí bueno o nos apresarán no sé exactamente qué pasa muy bien pues esta es la casa de Derek vale vamos a ver si está ahora un puñetazo nomás un puñetazo una nuca que Cpl Spider. ¡¡¡¡¡¡RI! ¡¡¡¡RI! ¡¡¡RI! ¡¡¡RI! ¡¡RI! ¡¡¡RI! ¡¡¡RI! ¡¡RI! ¡¡¡RI! ¡¡RI! ¡RI! ¡¡¡RI! ¡¡RI! ¡¡¡RE! ¡¡RI! 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 ¡¡¡RI! ¡¡RI! ¡¡¡RI! ¡¡BRITOS! ¡¡¡RI! ¡¡¡BRE! ¡Ratando, Rooz! ¡Bien, lo enterieron de un buen trabajo! ¡Dije esto! ¡¿Vamos aستos por... No hay nada que me rompiendo de mi. No hay nada que rompiendo. Tengo que nunca olvidar lo que tu hermano es que no sabía que te lo que no te esperaba. ¿Ah? ¿Tienes a que me ayudarte? ¿Qué es eso? O sea, como lo que hacen, es algo que siempre es un buen amigo. Y si, la habilidad de la fuga era malo, pero la habilidad de la fuga... ¿Qué es eso? ¡Eso! ¿Eso? ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, que lo que más no te hagas escuchar también! ¡Huehue! He, he, he... Sí, sí, sí. He, he, he... Entendido. Pero es malo. He dicho algo, Aibu. ¡Aibu! ¡Me lo he entendido! Pero... ¿Puedes ir con la cabeza? ¡Ha, ha, ha! ¡Hu, hu, hu! ¡Hu, hu, hu, hu! ¡Hu, hu, hu, hu! ¡Hu, hu, hu, hu! ¡Hu, hu! ¡Hu, hu! ¡Hu! ¡Hu! Después de haber acknowledged la base de la silla, he llevado a la base deМrs. Y el presidente Gleigo es el de la de la de la de la Dere Cadellia. ¿Dere Cadellia? Sí. A según de la de la de la de Cadellia, No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, pero no voy a ir. Cuando se empecé a mi amiga, me he dado a mi... Sí, tú. No. No lo he dado. No sé. No sé si. No, no. No, no. Mira cómo se ha puesto, que ha subido quince guilos. Mi hermano también está bien, ¿no? Y también, ¿no? El Minamismo es un desastre, pero es un desastre. Es un grupo de compañeros de Greig. No es posible. No se puede pasar, pero no se puede pasar por el camino del Minamismo. Vamos a ir a la ciudad de Isshu. Así que, vamos a volver a la caja de la caja. Si, hermano, si quieres ir a la caja de la caja de Napugaana, ¿no? ¿Eso es una caja de la caja de Napugaana? No es solo ese camino. Así que espero que os haya gustado este capítulo. Le da like, favoritos, suscribiros. Y creo que en un buen modo foto. Aquí. Vale. Y vamos a hacer un saludo. Venga, chicos. Espero que os haya gustado. ¿Qué cuyo digo, tío? Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Hasta luego.